¡Aplausos! 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 Palamos de corazón, que brindan un cariño en la piel. A las canciones de ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Ese es el problema! Yo le arreglojo otra cosa. Claro, pero así es. Y los partidos de la banda de músicos, el señor Rufino Isla Laredo. Queremos también extender el saludo a la organización de la chilea. ¡A la chilea, a la chilea, a la chilea! ¡A la chilea, a la chilea, a la chilea! ¡A la chilea, a la chilea, a la chilea! ¡Atención! ¿Cómo estamos con la galería Tiki de Cocha? ¡No se olviden! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Ahí queda! ¡Este marcialito que tenemos en la sección vianda, atención! Bueno, nos recomiendan que hay bastantes potencias típicas de nuestro arte. Pero antes tenemos que ser público. Bueno, me conviven a estar especializado a la calle Buáñez. Un gusto más estar este año. ¡Los amigos salen primero! Bueno, saludos para toda la gente. ¡No se puede meter el palco de Andoril! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!